¡Hasta arriba! ¡Con fuerza! ¡Hasta arriba, papá! ¡Venga! Lo chido es que Luis encontró la forma de pasar tiempo con su papá. Lo chido, lo chido es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.